De Ruillón al 200 bis, Gabriela Peralta trabaja en el lugar. ¿Cómo te va, Gaby? Buen día. Buen día. ¿Qué pasó? Muy buenos días para todos. Nos encontramos en Ruillón 265 bis, donde pueden observar cuáles han sido las consecuencias de un hecho incendiario que se produjo en horas de la madrugada. Evidentemente, personas desconocidas para los propietarios llegaron hasta aquí con esta intencionalidad. Lo que presumen es que han colocado algún elemento incendiario o en el capot o incluso en el interior del habitáculo principal y que de esa manera provocaron los daños sobre la carrocería. Como pueden observar, el fuego se propagó a lo largo de la misma, casi dañándola por completo. Podemos hablar ya de pérdidas totales. Los propietarios habitan exactamente enfrente de donde está estacionada esta camioneta, en Ruillón 265 bis. Incluso tuvimos la oportunidad de hablar con el dueño. El cual señala y descarta particularmente que se haya producido algún desperfecto eléctrico porque habitualmente y por cuestiones de seguridad, él suele retirar del frente, es decir, del capot, la batería para evitar inconvenientes. Está claro que se trató de un hecho intencional. Pero respecto a las motivaciones, no puede dar certezas. Es decir, no comprende por qué habrían hecho algo semejante. Las pérdidas, decimos, para él son muy importantes porque esta camioneta la solía utilizar para trabajar. No se afirmó. Sin embargo, ahora debe dar por descartado el uso del vehículo. Se ha hecho la denuncia correspondiente. En horas de la madrugada incluso llegó personal de bomberos a este sitio y personal policial para resguardar la zona. Culminaron las tareas y ahora solamente queda aguardar por el resultado de las pericias. Pero para el propietario no hay dudas de que se trató de un hecho intencional por parte de desconocidos. Bueno, lamentable. Otra vez. Gracias, Gaby. Impactante cómo ha quedado realmente ese vehículo. Y otra vez hay que hablar de ataques incendiarios. Hasta luego.